¿Qué es la ley de partidos y movimientos políticos? El reaccionamiento el que se ha dado en el partido de la liberación dominicana, sin embargo en el caso del senado no es tan notable, fueron 23 votos a favor en segunda lectura de esta ley de partidos políticos y hubo 7 votos en contra con una ausencia, dos ausencias en realidad, o 6 votos en contra y dos ausencias. Las ausencias de los senadores Feli Bautista, del equipo del expresidente Leónel Fernández, y Dionis Sánchez, también del equipo del expresidente Leónel Fernández. Eso significa que las dos terceras partes del senado estuvieron de acuerdo. No, pero espérate, lo que dijeron que votaron 23. Votaron 23. Si fue 23, fue uno solo ellos dos, o que se abstuvo o que se fue. Pero lo que pasa es que los senadores, dos senadores del PRM, en esta ocasión no se fueron del hemiciclo. Ok, pero se abstuvieron o votaron en contra. Votaron en contra, votaron en contra. Pero no se abstuvieron, ni tampoco se marcharon, como ocurrió en la primera lectura. Esos dos más cinco de los leonelistas, hacen siete. Entonces, Feli Bautista no asistió. Feli Bautista no asistió. Pero todo el mundo sabe cuál es su voto. Sí, claro. Y además no hacía caso que él tuviera porque no iba a hacer diferencia. Aunque en el caso de la Cámara de Diputados, las ausencias sí tienen un efecto. No hay, ahí todo será importante. Importantísimo. Bueno, ya está claro que la ley de partidos políticos con primarias abiertas y simultáneas fue aprobada en el Senado. Corresponde que el Senado de la República la remita a la Cámara de Diputados, en donde tomará el procedimiento normal que debe tomar cualquier proyecto de ley o ley aprobada por el Senado de manera regular. A menos que la declaren de emergencia en la Cámara y la quieran conocer rápidamente. Bueno, pero eso es una decisión del presidente de la Cámara de Diputados o alguna propuesta que en la Cámara de Diputados haga algún legislador y diga vamos a liberar de lectura este proyecto que ha sido ampliamente discutido. Pero no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados... Ah, no, va a tratar de agotar todo el procedimiento porque él es una persona de Leonel Fernández y quisiera que no pasara como esperan. Que por cierto, hay que decir, Gustavo, que un grupo de diputados adherentes al doctor Leonel Fernández, presidente del PLD y expresidente de la República, en el día de ayer emitieron una declaración, dieron una rueda de prensa con una declaración por escrito de 36 diputados. Entre ellos no está Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados. No, no, pero así hizo bien, porque él es presidente de la Cámara. Él es presidente de la Cámara. Cuando el grupo de senadores pro proyecto también habló y cosas... Reinaldo estaba como presidente de Senado, pero él no tomó parte. Porque se supone que deben estar por encima en ese aspecto ya de fijar posiciones hacia el público. Pues los diputados que siguen a Leonel Fernández emitieron un documento por escrito firmado cada uno de ellos, de los diputados, para que no haya ningún tipo de deserción en el proceso. Y que el que deserte sea identificado y va a ser dicho por su nombre de parte de ellos. ¿Y que sale de la gracia de Dios? Ese es un compromiso que ellos hicieron aparentemente con el doctor Leonel Fernández para evitar cualquier tipo de deserción por las razones que sea. O para poner en evidencia a quien tome otra posición, digo yo. Porque nada asegura que una gente cambie su voto al final. Bueno, pero hay orientaciones en el sentido de que si alguien se le acerca a esos 36 diputados pidiéndole que cambie su voto, ellos deben buscar la forma de grabarlo. Eso es lo que han dicho. ¿Ah, por eso es espionaje? Bueno, pero está bien. Esa es la idea. Ellos deben buscar la manera de grabarlo al que le haga la sugerencia. Y si en la sugerencia hay algún tipo de propuesta deshonesta. Propuesta indecente. O indecente. Entonces tienen que denunciar. Porque mira, hasta que no haya de por medio diciéndole a cambio de esto, una propuesta de compra de conciencia de voto, no hay problema. O sea, una persona, y eso se da normal en cualquier parlamento, por decir, mira, yo creo que tú de apoyar a la oposición nuestra por esto y esto, puede argumentar, puede tratar de convencer, y eso no es ilegal ni es indecente. Ahora, si es que le dice, toma, te vamos a dar dinero a cambio o tal cosa, te vamos a dar un prato de esposa, es otra cosa. ¿Tú sabes las razones por las que renunció Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú? Porque se revelaron conversaciones de diputados que estaban con él, comprando la voluntad de otros diputados del Partido Acción Popular para que favorecieran a Pedro Pablo Kuczynski y que él no pasara de nuevo por el periodo de impugnación que iba a hacer. Pero el presidente Kuczynski fue tan ingenuo porque... Está bien, pero lo filmaron, esa información... Él estaba negociando con los Fujimori, expertos, en toda esa vagabundería y... Pero lo traigo a colación, nada más que para decir que en caso de que ocurriera lo que está diciendo el equipo de Leonel Fernández, que ellos van a hacer todo lo posible para grabar cualquier propuesta indecente, ya recuerda que creo que Pedro Botello denunció que estaba operando de nuevo el hombre del maletín... Pedro y otros, dijeron, sí. En la Cámara de Diputados. Uno que dijo así, aquí somos monos y por la plata baila el mono. Bueno, pero entonces, claro, hay un tema relacionado con la correlación de fuerzas. El Partido de la Liberación Dominicana tiene mayoría, pero de esa mayoría de 106 diputados, 72 pertenecen al equipo de Danilo Medina. 36 pertenecen al equipo de Leonel Fernández. Yo no sé si al final la suma es... Bueno, son noventa y tanto que se necesitan para que pase. Creo que son ocientos y algo. Entonces, cuenta también con... No, no, ciento veintisiete. Ok, si tiene... Con ciento veintisiete... ¿Setenta y cuánto tiene Danilo? Setenta y dos tiene Danilo. Bien, él cuenta con los del PRD, que son... Claro, él cuenta con los del Partido Revolucionario Dominicano, cuenta con otros partidos pequeños que son aliados del PLD, que también tienen algunos legisladores, pero le faltan unos cuantos votos. Bueno, pero hay unos reformistas que cuentan por ahí, que lo pueden conquistar, y si hay también gente que se ausenta... Entonces, se está contando que el PRM, por ejemplo, va a tener a sus 49 diputados, todos de un solo lado. Eso yo lo veo muy difícil. Y eso, obviamente, resulta un error, porque todos dicen, en los cálculos que se están haciendo, que van a votar en contra del proyecto de ley de partidos políticos con primarias abiertas. Mira, eso es un error. El PRM también está dividido sobre ese tema. Porque el PRM también está fraccionado. O sea, la posición ya cada día más clara del grupo de Hipólito Mejía es que ellos están con las primarias abiertas. Y por eso a mí me sorprendió cuando en tiempo pasado el PRM, de manera institucional, dividió entre comillas, salió diciendo que se oponía a las primarias abiertas. Pero yo no sé si eso internamente se acordó. O es que en ese momento los directivos respondían más a la corriente de Luis Abinader. Porque está claro, y lo que estaba planteando de Olivares y otro es que... Y Edio Olivares es el potavoz de Hipólito. De Hipólito, sí. Están a favor de las primarias abiertas. Si ellos no la ven con disgusto, las primarias abiertas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto los argumentos, inclusive gente que yo respeto mucho, como José Rafael Vargas. Pero bien que ellos ataquen la parte constitucional o qué. Pero eso otro que han seguido insistiendo, creo que un error, diciendo que clientelismo, que si los partidos se van a desbaratar. Oye, todo lo que ha pasado con los partidos aquí hasta el momento, que dos partidos tradicionales grandes como el Reformista y el PRD se han disminuido, se han dividido. El propio PLD, de manera inédita porque nunca fue así, en los últimos años se han dado caso de que uno con otro se han matado por problemas internos. Y en el intento de primaria que ellos hicieron el 13 de diciembre del 2015... Hubo una muerte en Barahona y otra en Santiago. Dos muertes. Entonces, y ha habido otro caso de asesinato alrededor de Vallaguana por asuntos internos. Eso no tiene que ver nada con primaria abierta. Pero absolutamente nada. Y un ejemplo de primaria abierta fue la del PRD donde Hipólito le ganó a Miguel Vargas. Y ahí no hubo tanto escarceo. Bueno, la gente de... El pataleo normal, pero después ellos reconocieron. Miguel Vargas. El propio Miguel, aunque no hizo campaña, pero fue al acto, proclamó a Hipólito. Y se quedó dividido el PRD. No, ahí no se dividió después. Ya, bueno, de manera formal, después de las elecciones. Pero que te crees, si todo eso ha ocurrido sin sistema de primaria simultánea, obligatoria y abierta. De manera que esa no es la razón. Y toda esa compra de votos y todo ese clientelismo y populismo sin primaria abierta. O sea, que ese argumento a mí no me convence. Que trabajen si quieren la parte, y ahí sabrán los especialistas en derechos, si es anticonstitucional y todas esas cosas. Vamos a ver qué tiempo le da Rubén Maldonado a la discusión para introducir en la agenda de la Cámara de Diputados el conocimiento de ese proyecto ya aprobado por el Senado en dos lecturas. En un momento volvemos. La proclama de ayer de los diputados leonelistas es un documento bastante duro con críticas muy fuertes al presidente Danilo Medina y a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana particularmente a los senadores que aprobaron la ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas. Lo que dicen estos diputados es que el sistema de partidos políticos está en riesgo. que hay un esfuerzo para destruir el sistema de partidos políticos que en el país va a haber no tres o cuatro procesos electorales sino ocho o diez procesos electorales porque obviamente ellos cuentan como un proceso electoral la selección interna, la selección de cada candidato a la presidencia de la República. Esto, por supuesto, que es algo que nunca habíamos visto en el pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político no ha vuelto a reunirse después que tomó la decisión de dejar a sus legisladores en libertad de tomar la decisión que quisieran ellos. Pero fue una manera inteligente de no tomar una decisión en el PLD que iba a acelerar un fraccionamiento mayor. Yo creo que de parte de la acción del presidente Fernández fue inteligente porque eso le evitó verse en evidencia con una derrota en el Comité Político. Él ahora puede documentar, bueno, fueron los legisladores. Él ha sido derrotado varias veces en el Comité Político. No, pero bueno, pero tú sabes, iba a haber feo que le dieran otra pela. Aquella derrota de Juan Dolio. La de Juan Dolio es una derrota muy importante que hay que recordarla. Él quería evitar a otro Juan Dolio. Bueno, entonces, esta situación nunca la habíamos visto en el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD está al rojo vivo en su situación interna y las discusiones, los debates, están en un terreno que jamás imaginábamos que podía darse. Con el tipo de declaraciones que se están... Es un organismo especial que tiene el PLD ahora. ¿Cuál es? Twitter. Ah, Twitter. Ahí es que se están matando. Bueno, pues... Sí, se están diciendo muchas cosas, realmente. Creo que Franklin dio unas declaraciones ayer en el sentido de... Franklin... Rectificando su... No, no, no rectificó. Su versión. Ratificó. No, pero rectificando su versión de que él entendía que los legisladores eran menos inteligentes que sus perros. Él siguió elogiando a sus perros. Y siguió elogiando a los perros. Pero de una manera mucho más enfática ahora, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto coloca al PLD en una situación muy, muy difícil. Nunca lo habíamos visto, Gustavo. No, de hecho, una instancia que se supone que es institucional, como es Vanguardia, que es el periódico oficial, y yo no sé qué han dejado al amigo Héctor Olivo, porque él no ha salido a hablar directamente, pero han usado el logo de la Secretaría de Comunicaciones y del PLD. Por eso se maneja desde Vanguardia. Aquí es quien lo dirige, Franklin Humeida. Y desde ahí han atacado a todo aquel que ha apoyado las primarias abiertas. O sea, han dado funda, que eso no tiene madre. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Entonces, óyeme, ¿cuánto se parece ya el PLD a lo que fueron sus antiguos competidores, el Partido Reformista y el PRD? Porque ellos decían que eso de hacerse zancadillas, de hacer trampa, era propio de esos partidos que Juan Bola decía, que ni siquiera eran partidos, que eran negocios, ¿verdad? De que se entraban a tiro los reformistas, que era un desorden el PRD. Bueno, pues ese desorden está ahí ahora. En el PLD, peor de esos no hay, porque nadie obedece a nadie. Lo que debemos evaluar es si las consecuencias... Ahí están los perros de... Si las consecuencias que va a tener este tema de la ley de partidos políticos. Por ejemplo, en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados la ley de partidos políticos con primarias abiertas y simultáneas. ¿Se divide el PLD? ¿Se va Leónel Fernández del PLD? Bueno, eso es difícil pronosticarlo, ¿no? Leónel es un hombre en ese aspecto que ha sido muy sereno. Y además sabe que pese a todo, ese es su principal espacio. Porque ¿a dónde se iría? A uno de esos partiditos que le ofrecen una candidatura, pero que uno sabe que no... Pero no solamente eso. Tengo entendido que en el Partido Reformista hay como disposición a... En una parte. A recibir a Leónel Fernández. Una parte de los reformistas. De hacerlo su candidato presidencial. Sí, una parte de los reformistas está en esa onda, probablemente el PQDC y así. Hay uno de esos partidos, la FNP por supuesto, pero que son partidos que no creo que reúnan el apoyo popular como para poder competir. Pero que no es los partidos, es Leónel Fernández. Lo que le haría sería sumarle su capital político a esas organizaciones. Oye, Juan Bosch era un emblema en este país. Y Juan Bosch fue del PRD y en los primeros intentos fue muy poco lo que tuvo. Pese a tener el prestigio, un expresidente, o sea, no es tan fácil. Los partidos también son marcas fuertes. La primera vez que Bosch participó en un proceso electoral después que salió, ¿en nombre del PLD? 18 mil votos. Fueron 18 mil votos que tuvo. Y después obtuvieron ciento y pico y así hasta que no llegaron a 1990. No se convirtieron en una fuerza de principalidad. Y en ese caso le ayudó el hecho de que estaba dividido el PRD entre la gente de Majluta y los de Peña Gómez. Es decir, que pasaron 17 años. Y de un trabajo arduo, tesonero. Pero a Leónel Fernández le queda tiempo porque con la edad que tiene... A esa edad más o menos Juan Bosch fundó el PLD. A los 64 años. Sí. Él puede perfectamente fundar un partido político y lanzar sus aspiraciones dentro de 15 o 20 años. Eso en otros países se ha dado. En la región se dio en Costa Rica, se ha dado en Panamá. El mismo Uribe fue un hombre que surgió saliendo del Partido Liberal de Colombia y fundó un partido más conservador. El partido de la U famoso. Y obtuvo la presidencia y se religió. Pero aquí como que no se es muy dado a que la gente cambie así de... Fíjate lo que pasó con Manuel Jiménez en el Partido de la Liberación Dominicana. Que como ratificaron a Juan de los Santos como candidato... Se fue... Él se fue del PLD y al irse del PLD Juan de los Santos muere en el intermedio y entonces él pudo haber sido el candidato. Dicen eso, pero yo no creo que ese candidato se le iban a dar a Manuel Jiménez de todas maneras. Probablemente... Al final el cañero fue el que resultó sí, candidato y ganador de... Sí, 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 ganó. O sea, yo no creo que ellos lo iban a dar porque sí a Manuel. Manuel es un hombre que no es como del aparato, de la nomenclatura del PLD. Bueno, pero él tenía muchos años. Tenía años y fue un diputado, es un hombre que no se le puede señalar, pero no es tan fácil que esa fuerza de Intendro no puede suelten una candidatura importante así. Es decir, el tema es que si Leonel Fernández se va del PLD, él deja un terreno en el que ya él tiene un componente muy importante. Danilo sería reabsoluto. Además él es el presidente del PLD. Entonces Danilo se convertiría en el dueño indiscutible por todos lados del partido de la Nación. Pero mire, esa ley tiene cosas importantes, aparte de ese asunto de las primeras abiertas que es lo que se ha estado manejando. Por ejemplo, la cubota de la mujer ha sido elevada a 40%. Y se prohíbe de manera clara que en caso de que una mujer no pueda ejercer el cargo pero que fue electa o que deba renunciar o dejar una candidatura o que fallezca, tiene que ser otra mujer. Incluso en caso de alianza, si se acuerda con esa mujer que esa candidatura será cedida en una alianza, debe ser otra mujer del partido al que se vaya a favorecer. Y luego, la otra cosa positiva es que se establece un 10%, una cuota del 10% para los jóvenes. Jóvenes no han entendido de 35 años hacia abajo. O sea, que eso más o menos son aspectos también interesantes. Vamos a ver conmigo de todo esto. El tema es que, de acuerdo con los datos que hemos visto, las elecciones seguirían siendo todavía muy costosas. Un proceso electoral tendría un costo muy alto. Se mantiene el tema del financiamiento. Sí, ahí se pusieron algunos parámetros. Hay que verlo en detalle, el proyecto, porque apenas se dieron así. Hay que ver ya el proyecto que se aprobó. Vamos a ver si lo conseguimos. Para ver qué dice exactamente. Porque se hicieron algunas modificaciones al tema del financiamiento y todo. Pero hay que ver en detalle qué pasó ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, como se ha informado, en Cuba, en la Asamblea del Poder Popular, lo que es el Parlamento, ¿no?, en Cuba, de donde se elige, porque es un sistema de voto indirecto, a quien debe ocupar la principal jefatura del gobierno, que es presidente del Consejo de Ministros. Ya se ha dado como un hecho que será Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, un hombre de 57 años, que Raúl Castro ya no seguirá directamente en el gobierno. Es decir, tendrá liderazgo en el Partido Comunista de Cuba. El secretario, el primer secretario del partido, seguirá siendo. Dicen que él se va a retirar incluso a Santiago de Cuba, que no se va a quedar directamente en La Habana tampoco. En eso se va a diferenciar un poquito de Fidel, que en el retiro siguió cercano ahí. Bueno, ya ha habido expresiones de gente, por ejemplo, de los cubanos en el exterior, que dicen que no tienen ninguna esperanza de que haya cambios. El propio gobierno de Estados Unidos, que con esta ministra ha vuelto a tener unas relaciones de tirantesco en Cuba, ha dicho que no espera tampoco ningún cambio y que no se hace ninguna expectativa. Pero al contrario, la Unión Europea, el otro gran bloque importante, una potencia mundial, ha dicho que espera mantener el diálogo que comenzó con el gobierno cubano. Hay mucha gente en Cuba, los más jóvenes, que dicen que esperan cambios. Ellos han incluido muchos diputados jóvenes y muchas mujeres en esta ocasión, miembros de ese poder. Ahí es que se concentra el poder en colectivo en Cuba. Hay militares también. Sí. Pero mira, Gustavo, sobre Miguel Díaz Canela, hay que decir que ha sido un cuadro importante del Partido Comunista de Cuba. Se le ve como un hombre del ala tradicional. Dicen que es un raulista. De lineadura, míralo ahí, ese es Miguel Díaz Canela, de lineadura, que ha prometido y se ha pronunciado en varias ocasiones con cerrar medios de comunicación alternativos que existen en Cuba, sobre todo medios que son críticos y que se publican por internet. Son blogs. Eso. Pero que él, varias veces, Joanny Sánchez, varias veces se ha pronunciado para cerrar ese tipo de medio, que es un hombre de lineadura, que por tanto no se prevén cambios en el régimen, ni siquiera alguna flexibilización en la parte de la economía. Él es una persona que tiene formación, él es ingeniero eléctrico, electrónico. ¿Ha sido diplomático? Sí, ha tenido experiencia de Estado, fue ministro de Educación. Es realmente en donde más renombre y mayor reconocimiento tuvo fue como ministro de Educación. Y se espera, por supuesto, que Miguel Díaz Canel dé continuidad al aparato del Estado tal y como está organizado. Mira, yo no tengo duda que en lo ideológico él querrá aferrarse y no va a hacer ninguna concesión. Sin embargo, la realidad es la realidad. Mira, por más que ellos se aferren, que Díaz Canel, que los más viejos se aferren, en la economía ya ellos a contracorriente y a regañadía, han tenido que hacer cambios. En Cuba se está construyendo ahora el mayor resort con campo de golf de América Latina, abierto a inversión extranjera. Ellos están aceptando zonas francas, están buscando inversiones en muchísimos países. Entonces, aunque ellos no quieran, eso va a presionar cambios políticos. Muchos de los jóvenes, mira, la televisión cubana ha estado transmitiendo, incluso la radio, la radio televisión oficial, y jóvenes de los que ellos han escogido para ser diputados, delegados y gente del pueblo, están diciendo que ellos esperan cambios. Y además dicen de las cosas que ellos ven que están mal. Que los servicios de salud se han deteriorado, que los burócratas del Estado no responden a reclamos de la población. O sea, que hay un nivel de criticidad, incluso en gente del propio Partido Comunista, y la realidad además del mundo hace imposible que ellos mantengan esa cerrazón. Se van a aferrar, pero eso no lo detiene nadie. Ese cambio vendrá tarde o temprano. Mira, en esa Asamblea Nacional del Poder Popular no hay disidencia. No, porque eso es de un solo partido, obviamente. O sea, es un sistema de un solo partido, pero eso es que aunque ellos se aferren a eso, eso no se resiste, yo creo. Vamos a 10 años más. Yo creo que un poquito antes eso comienza a cambiar. La realidad les va a dar en la cara. Aunque ellos se resistan a eso. Mira, hay cosas que ya muchos jóvenes han comenzado a cuestionarse en Cuba. Por ejemplo, el pretexto todo el tiempo para muchos problemas económicos ha sido el embargo, que ellos llaman bloqueo. El bloqueo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los productos más competitivos de Cuba? Y lo han sido hace mucho. Y ahora con otros nuevos, como el turismo. La producción de azúcar, el tabaco, que es muy bien valorado, aunque ha perdido ya, no tiene la calidad de antes. O por lo menos han surgido productos de tabaco, en República Dominicana, en Honduras, en Nicaragua, que tienen un valor comparable con el cubano, que el cubano es una marca mundial, el Habano. Los consideran un símbolo. Esos productos, pese a que a todo el embargo, nunca dejaron de venderse y generarle divisas al gobierno cubano. O sea, que entonces ahí el embargo no funcionó. Con el turismo, por igual. Desde que comenzó, a mediados de los 80, esa apertura con el turismo, ha habido muchas inversiones de España, de la propia Canadá a través de otros. Y ahora mismo, los turistas chinos vienen mucho a Cuba. Y toda esa cosa. Entonces, lo otro es, ¿a cuál país se bloquearon más? A Vietnam duraron 10 años dándole cajetas a una guerra. Sí. Destruyeron todo. Hoy Vietnam es mucho más rico que Cuba. Los respetan más las potencias económicas. Negocio de tú a tú con las grandes potencias. Y China por igual. A China la bloquearon tanto, que fue en el año 1972 que aceptaron que entraran en la ONU. Hasta ahí llegaron. O sea, a Cuba nunca la han sacado de la ONU. Entonces, eso del embargo, ya es un relato que los muchachos más jóvenes en Cuba no se lo están creyendo mucho. Y eso va a presionar cambios todo temprano. Bueno, Díaz-Canel tiene la condición de que nació en el periodo de la Revolución. Él no ha vivido otro periodo distinto. No combatió como guerrillero y como militar. No, no es de lo que llaman ellos de los históricos. Ellos le llaman a los... No, no es de los líderes históricos, de los Juan Almeida y compañía, ¿no? De manera que este relevo es un hombre joven relativamente. Raúl Castro tiene 86 años. Miguel Díaz-Canel tiene 57 años. Sí. De manera que ojalá que haya un cambio de timón de algún modo en Cuba, pero por lo que se ve hasta ahora con una asamblea del Poder Popular controlada, este hombre además es raulista. ¿Tú dijiste qué es? Sí, dicen que fue un hombre formado por Raúl. De hecho decían que los más fidelistas como que no le gustaba mucho el estilo de él. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tenía de eso. Pero bueno, yo creo que es importante dar seguimiento a lo que va a pasar en Cuba. ¿Sospecho que el hecho de que Estados Unidos diga que no tiene ninguna expectativa o que...? Bueno, pero es que Trump es un hombre que no se atiende a razones de lógica, sino es un hombre de instinto. De instinto. Y él entiende que si eso está mal, está mal, y no razona ni atiende a nada. Señora, muchas gracias. Hoy comienza la Feria del Libro, Gustavo. Ah, sí, esta noche hay un acto. Esta noche. Como siempre en el Teatro Nacional, la Sala de Eduardo Brito, estará el Presidente de la República, el Ministro de Cultura, es Guatemala, el país hermano invitado, es dedicada a ese gran poeta, Luz Fernández Rueda, y habrá un homenaje especial al gran poeta popular, el poeta de la... Juan Antonio Alix. Juan Antonio Alix. O sea que... Y viene con muchas cosas novedosas a la Feria, así que no se la pierdan. Así es. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!